¿Qué es el equipo de la cantera? Y ahora tenemos que descansar y pensar en el próximo partido. Lo que pasa es que después de hacer 5 goles en el primer tiempo, la intensidad disminuye. Aunque no quieras, la intensidad se baja, pero me sirve mucho. Aparte le sirve a los jugadores que no vienen siendo titulares en la liga para tener ritmo de juego. Así que estoy satisfecho por el rendimiento de todos los jóvenes. No, tengo muy claro cómo voy a jugar el fin de semana. Lo que sí es una muestra que cualquiera de los que pueda utilizar puede estar disponible. Entonces los que juegan saben que los que están atrás están muy cerca. Entonces esto genera una competencia interna muy buena. Y la verdad que eso hace que se potencie el grupo de jugadores. El Ludo de Abril para nosotros es un jugador fundamental. Si no convierte, convierte otro, pero abre camino, retiene la pelota, sabe botarse. Es un jugador bastante completo. El gol ya le va a llegar, no hay preocupación por eso. Y Martín se encontró con el gol. Es un jugador diferente a Luis Gabriel. Pero lo bueno es que hizo dos goles y a nosotros nos sirve mucho. No, esto es de rendimiento. No tiene nada que ver quién hace los goles. Luis Gabriel está jugando muy bien. Y Martín viene empujando atrás. Así que es una competencia muy sana. El Cuy también está muy bien. Michael también. Así que no. El problema es mío de resolver quién va a jugar. Y me parece que el rival a vencer es Comunicaciones. La semana próxima, el martes próximo, en ocho días, en Guatemala. Ahí no vamos a jugar el gran pase a la segunda fase con el rival directo. Ahí va a estar la verdad. Hoy quedamos primero por diferencia de goles. Pero yo creo que no vamos a definir entre ellos y nosotros. Veremos a ver la semana que viene. A ver qué pasa. No, relajación no existe. El que se relaja, pierde el lugar. Primero. Los jugadores lo tienen muy claro. A Chiapas viajamos equipo completo. Los que están para jugar. Y nos quedamos a dormir allá. Y el domingo mismo, a la tarde, después de entrenar en Chiapas, nos vamos a Guatemala con equipo completo.